Me dice que soy borracha, que goza la lengua mío, no puede dejarlo bien, andan quemando un olvido, no puede dejarlo bien, andan quemando un olvido. Soy libre cuando me enciende el rojo, su olor del vino, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, se me hace luz, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, se me hace luz, y en cada trago la vida, se me hace luz, un grito y todo, y en cada trago la vida, se me hace luz, Es por la vida mi coraje y el mundo va a ser mío Es por la vida mi coraje que el mundo va a ser mío Alza la noche de mi copa, desarmada por un camino Y el diablo de las guitarras, siempre tramo en el pinto Y el diablo de las guitarras, siempre tramo en el pinto Y el dolor mi amigo, borracha, su piel o tuve Y el diablo de las estrellas, siempre tramo en el pinto Y el diablo de las guitarras, siempre tramo en el pinto Y el diablo de las guitarras, siempre tramo en el pinto ¡Gracias! ¡Gracias!